Bien, vamos a ver un programa en Python para determinar si un número es primo. Bien, ¿cuándo un número es primo? Cuando es divisible solo por uno y por sí mismo. Entonces vamos a partir con el supuesto, y voy a colocar la variable primo. Vamos a partir con el supuesto de que el número es primo. Entonces aquí voy a jugar ahora, voy a mostrar además las variables booleanas. Primo, vamos a colocar esto. Entonces voy a colocar for i in range, y vamos a partir del 2 hasta el n-1. Y la razón, porque dijimos que un número primo era divisible por uno y por sí mismo. Entonces movemos un i que se mueva exactamente entre 2 y n-1. Ah, perdón, antes se me olvidó ingresar el valor de n. Entonces era n igual a in input ingrese un n. Bien, después del for entonces decimos lo que vamos a hacer es que vamos a dividir este valor de n. Entonces vamos a colocar if n resto i, es decir, el n lo vamos a ir dividiendo y sacando el resto por 2, por 3, por 4, por 5. Y si el resto es 0, eso significa que el número no es primo. Entonces diremos primo igual false. Y de esta manera podemos determinar si un número es o no es primo. Entonces ahora simplemente colocamos if primo, dos puntos, print n. Lo echamos a correr y entonces lo vamos a archivo, save apps y le vamos a colocar primo. Y sabemos que los números primos son el 2, el 3, el 5. Vamos probándolo. El 2. El 3 que también es primo. Después tenemos el 11 que es primo también. Bueno, el 12 que no lo es pero no dice nada. Entonces vamos a mejorar nuestro programa colocándole un else y en el else le vamos a colocar else dos puntos print n. Lo echamos a correr de nuevo otra vez. Run. Y entonces ahora decimos el 13 no es primo el perdón. El 14 no es primo. Y vamos un poco más arriba. El 96 no es primo. El 97 sí es primo. Bueno, esta es una forma de determinar o un programa para hacer si el número es primo. Ustedes podrían haber colocado acá también, haber utilizado otras variables. Por ejemplo, haber puesto print igual cero, por decir algo. Y después acá haber primo igual a uno. Y después de colocar is primo igual, es idéntico a cero. Entonces colocas primo y si no de lo contrario es falso. O sea, se podrían haber utilizado otras variables y no necesariamente las variables booleanas. Bien, espero que este programa les haya servido. Y que tengan un muy buen día. Gracias. 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 Gracias.